Buenas tardes, soy Tracks, voy a ser bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie con Song al Europa 4, a este mod, que hemos hecho una guerra por conseguir algo de dinero, aunque a la larga creo que hemos salido perdiendo. Y estamos ahora viendo, a ver si conseguimos que nos salgan unos rebeldes aquí en Xinjiang, y de ese modo acabar con una rebelión que nos está dando algo de problemas, bueno, más que problemas nos está dando algo de tensión. Y hay campesinos, vale, se han añadido esclavos a la población del estado, pero no nos indica dónde, y esto nos da problemas de campesinos, efectivamente hay que tener mucho cuidado. Vale, aquí tenemos el segundo barco, que lo vamos a poner a comerciar también, en Wu, y por cierto, somos el segundo poder de Wu, si conquistásemos Zou, no, es que Zou va a estar difícil. Pero bueno, lo suyo sería quitarles poder comercial o alguna guerra, pero bueno, más tarde. Estoy por quitar a las tropas para que se rebelen 16% al año, a 16% al mes, vale, yo creo que acabarán subiendo. Bueno, subimos la tolerancia de la fe, si no, esto que nos da estudiar tecnología, hombre, nos podemos permitir subir una más, venga, por corrupción, ojo, eh. Y luego tendríamos disciplina, que disciplina es algo buenísimo. Guau, ahora hay Inglaterra al final. Cachi, la verdad. Me gustaba Suecia, tío. Por nuestros amigos... Por nuestros amigos de Paradox, vamos. Mantimiento de fuerte... Qué fuerte estoy manteniendo. Es el mínimo. No estamos manteniéndolo muy fuerte. Pues todos parece que no se quieren rebelar a un final. Es que 16% al mes... A ver, yo creo que es que van a terminar rebelándose. Vale, el tema es que creo que no voy a pillar a nadie inmediatamente. Es que debería, porque ganamos poquísimo. Tecnología Militar, este me gusta. Defensa de fuerte, vamos a por este que es de tecnología. Y nada, los santuarios los haremos algún día, chicos. Podría bajar el mantenimiento hasta que estén en 90. Y cuando estén en 90, lo subimos otra vez. Creo que va a ser lo suyo, porque no terminan de subir y queremos que broten rebeldes. Vamos a bajarlo un poquito. Cuando estén en el momento en que estén en 90, obviamente los huimos. Ahora un desbanquio. Victoria los hereges isleños, lo de Suecia, ha sido el karma por las ofertas cutas que pusieron la red. No las miré, en realidad. Tendría que haber mirado porque me quería pillar algo. 80% subirán rest. Vale, a ver si sube el 90. Estamos muy pendientes de eso. Y bueno, si seguimos ahorrando puntos, mejor que mejor. Tendríamos que hacer algo de contraespionaje, ¿no? Se está liando muy parda por aquí el sur. Se van a hacer más pequeños los estados. ¿Cuándo acabaría la tregua con esta gente? En abril del 21. No está lejos. Y quizá ya tendríamos menos expansión agresiva. Con la que podríamos tratar. Y expandirnos, bueno, que es lo suyo. Aunque sea conquistar una provincia. Y conquistar una provincia hoy en día. Cuesta un montón. Vale. ¿Qué hay de prestigio? Venga, vamos a darle. Menos que hay de prestigio. ¿Lo ponen positivo? No. Ah, vale. Actúa sobre la decadencia base. Por la proyección de poder y tal. Vale, de hecho, ¿nuestros rivales quiénes son? Lu y Chen. Pero estos no les podíamos hacer la guerra, ¿no? Jin y Shen. Sí podemos hacerle la guerra. Lu son estos. Que tienen demasiada gente a su cargo, ¿no? Aquí vendrían. Aquí son estos de aquí arriba. Tienen 21k, ¿eh? Igual son accesibles, chicos. Chu, otra vez. Chu es nuestro gran rival. De lejos. Quería cambiar el foco. Pero no sé si lo voy a hacer al final. En el 23. No queda mucho tiempo. Pero creo que no voy a cambiar el foco. Y vamos a seguir sacando tecnología de esta. Porque cuando tengamos la supremacía divina. Ya podremos convertir provincias. Y eso para luchar contra el gran rest y tal. Y luego... Ya veremos qué ideas pillamos más adelante. Pero vamos. Hasta tecnología 6 no podremos. Pero vamos, que se pueden pillar un montonazo de ideas en este modo. Hay un par de días al 50% y poco más. Ni un mísero 33%. Ni los tocarían los nuevos, supongo. Pues bueno. No sé. No me las habría podido pillar realmente. Así que... 80% y no termina de subir. 17% al mes. Y esto 1%. Pues nada. Que no se quiere revelar la gente. Me dejaría más tranquilo, la verdad, que se revelase. Tenía que haber una opción que fuese forzar repelir. En plan, ahora que me viene bien, forzamos. Y por cierto, esto de las carreteras lo podríamos hacer teniendo 5 provincias ya. Ah, pero no. Hacían falta un montón de... De edificios construidos. Que no tenemos ni la tecnología ni el dinero. Sí, el árbol de este país es un poco pute. Pero... Quiero decir, es entendible. No se van a currar esto. Concretamente. A ver, esto tendríamos en el 23. Uf, es que es bastante tarde. Podríamos sacar... Mejorar condiciones... No. Que estoy pensando que podríamos pedir dinero, no. Mira, un... Podemos pillar un sacerdote de la corte. Que con nuestra tecnología podríamos convertir fácilmente. Vale, esto mola. Y poder administrativo. Pero yo quiero... Poder militar, no me dan... Vale, no hay ninguna facción que me dé. Pues nada. Era uno de los... De los truquillos que teníamos. Una de las opciones. Mejorar el mercantilismo. Quiero hacer algún día el logro ese del 100 de mercantilismo. 100 era, ¿no? O 200, no sé. Uno que era como una burla de mercantilismo. Ahora, señores. Se supone que somos los 6. Ah, vale. A ver, que la gente... Yo lo que digo. Muchos dejan el vídeo abierto. Y no hay falta comentar necesariamente. Bueno, y el santuario ayuda, claro está. No sé. A ver, las de diplomáticas están bien. Nos van a venir bien tarde o temprano. Y hay cosas que están muy bien. El manpower, la disciplina. Menos rebelión nacional. Esto es la leche. Unos costes de conversión cultural. Que eso no nos corre prisa. Pero bueno, si queremos convertir a alguna provincia, estará bien. Y podríamos hacer más barcos realmente. Me indica... Uy. El dinero que hacen. No. Mantenimiento 2,3 ducados. 0,03. Supongo que hacemos más dinero del que perdemos, ¿no? Hacemos 2,84. Vale, vamos a hacer la prueba. Esto es muy sencillo. Vamos a hacer un barco más. Y vamos a comprar. Podríamos hacerlo sin barcos, pero como hay que crearlos igualmente... Pues ya está. Y aquí nos salen separatistas de Kao. Es coño esto, ¿no? En la provincia de Toki. Pero basta ya, ¿no? Bueno, separatismo tienen todavía durante unos años, pero ya está bastante bajo. Vale, Zou le damos tributo. Obviamente. Hay que pagárselo. De momento. A lo tonto, en un montón de años nos han quitado. Las cosas como son. Pero... No es demasiado grave, realmente. Se puede gestionar. Y luego darle la vuelta a la tortilla, pues puede estar bien. ¡Ojo! ¡No! ¡Hola! ¿Cuándo ha subido al 100%? Vaya liada. ¿En qué momento ha subido al 90%, tío? La leche. Sí. Vaya liada. En fin. ¿Ganamos? No creo, ¿no? ¡Ostras! Vale. Acabo de flipar bastante, ¿vale? No me lo he esperado. Ni yo, ni nadie. Yo creo. ¡Wow! Esto es tener una flor en el culo. Para que se regeneren. Privilegios para los sumin. Los sumin se han convertido... Se han vuelto poderosos recientemente. Eh... Lo saben y demandan más privilegios. Vale. Perder 20 de poder administrativo. O 5 de lealtad. Vamos a dárselo. 20 no es muchísimo. Aunque nos cuesta lo suyo sacarlo, ¿eh? No es poco de poco. Voy a bajar esto un poco más. Pues que necesitamos... Estamos un poco raquíticos, la verdad. Vale. Haremos la prueba ahora del comercio. Y si nos sale bien... Haremos más barcos. Y esto hemos dicho que era el 21, ¿no? Sí. Pero no creo que les hagamos la guerra. No sin aliados, vamos. Aliados y tener muchísimo cuidado. Uy, perdón. Bundesbankio. Loco. Podríamos cambiar los nombres de las provincias. Por algo más... Legible. Y si soy racista, lo siento. O sea, no es coño, es coño. Obviamente. Es que este hombre que es emperador es bastante caca. En realidad. Solo tienen tres tributarios que somos nosotros. O sea... Y uno quiere la independencia muy fuerte. Que somos nosotros. Así que... Imagínate. 14K. Es que si no tuviese aliados... Te daba igual. Los sumins. Tenemos un nuevo estado. Sí. Sí. Tenemos un nuevo estado que es del ejército. Pero no nos da... Poder militar. Que es lo que quiero. Ah, vale, 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 vale. Mira, qué guay. Esto nos indica... La cantidad de... De unrest. Y también. Está muy, muy bien. Y es que mirad. Esta tecnología... A menos 10% ya la leche. Esta tecnología es que nos da un montón de bonus. Fuego, tácticas, tal. Que no quiere decir que perdamos igualmente. Pero... Ah, mía, ganamos 3 ahora. Vale. Podríamos meter algo a corrupción. Metemos algo a corrupción. O ahorramos. Ahorramos por hacer algún santuario. Creo que va a ser lo suyo. Vale. Tenemos aquí el barco. Entonces... Ahora ganamos 3,05. Vale. Ponemos este hombre a comerciar. Que nos cuesta 0,03. Y nos cambia en 0,04 en principio. A ver. Ahora veremos cuando termine el mes. 0,03. 0,05 era, ¿no? 3,05. 3,03. Vale. Algo falla. Por flota perdemos 0,09. Es que no sé si compensa, tío. A ver. Compensar va a compensar siempre. Cuanto seas el primero. Se nos revuelven... Se nos revuelven los esclavos en Xinjiang. No, no, no. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Vale un mes más. Y aceptamos el evento. Bueno, el evento se adaptará automáticamente. Y deberíamos aplastarles. Los esclavos, en teoría, se terminan integrando en nuestro país. Y son bonus de dinero, etc. Ostras. A ver. Estamos a 100% de moral, espero. Sí, 1,42. Vamos allá. ¡Holo! Y me toman automáticamente la provincia. Eso no me ha gustado, ¿eh? Es bastante falso. Ojo. Que hay que perseguirlas. Que falso, ¿no? Como pueden tomar una provincia, sí. En fin. Señor, 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 señor. Bueno, vamos a estar tropas aquí. Bajamos el mantenimiento. 1,33. Esto hemos dicho que lo subíamos en el 23. Ya en el 21 podríamos hacer la guerra. A Chu. Y claramente habría que llamar a Buu que vendría. Y con Chu deberíamos poder. Expansión agresiva, menos 10. Ojo, es que es un montón, tío. A ver, bueno, porque estamos con la tregua, claro. Sin tregua habrá que ver. Deberíamos poder con estas mismas tropas. Buenas, Raz. ¿O es que a Zaragoza y la que no existe? Eres malo, tío. Eres malo conmigo. A ver. ¿Lo hacemos abdicar a este hombre? Esto se hace en situaciones clave o muy críticas, como es jugar con España al principio. Y otra religión, ¿qué tal estará? Los senistas. No pueden tener centros de reforma. Un líder más y más 100% de proyas de heredero. Hombre, pues casi que esto está mejor, ¿no? Digo. Por lo que parece. Vale, si conseguimos 100 ducados. Esa extraña y difícil misión y árdua. Podríamos hacer algún... Algún santuario. Vale, el unrest es bastante bajo ya. San kill. ¿Cómo puedo tener rebeldes campesinos en la capital? Absurdo cuanto menos. Vale, podría mejorar las relaciones con gente en general. Por ejemplo, con nuestros aliados. Y ya declararemos la guerra de esta gente. Entonces, eso. Si U viene, en general ya nos viene muy bien contra Chu. Porque nos van a ayudar. Y Nanman debería querer ir contra Chu, tío. Si consiguiésemos tener frontera con ellos. Porque además, Yulang... Es que esta provincia... No, no es esto. Esto, tío. Jinxia... Es que nos da oro, tío. Es que eso es tan genial. Haríamos bastante dinero. Entonces, no sé. Casi incluso preferiría pillar antes a estos. A Zoulai. Pero bueno. Poco a poco. Una provincia tras otra. Pero nos tenemos que expandir. Y hemos empezado siendo pequeños. Entonces hay que tener cuidado de no liarla. Y de momento no lo hemos liado. Así que... Ni tan mal. Para lo que suelo hacer yo. Quiero decir. Mira, la miel es más 10% de... De impuestos. Y va en función de la cantidad de comandals que tenemos. Vale. ¿Por qué no meter mecánicas así a la Europa normal? O sea, me parece que son más... Decentes que... Yo que sé. Todo el tema de los puntos administrativos. Aquí ya no nos estamos empleando. En ampliar la... La ciudad. Funciona de otra forma. Naturalidad. No sé. Me parece más... Correcto. ¿Quién se lleva bien con nosotros? Wuki. Jin. Jin podríamos subir relaciones con ellos. Bueno. Pero no se puede subir bastante, ¿no? Mira. Por prestigio tenemos bonos. Eso está muy bien. Esto acaba en abril, ¿no? Vale. Ahora veremos... Cómo va esa guerra. Y Zou tiene rebeldes separatistas. Ojalá triunfasen, tío. Debilitar a nuestro señor. Que ni siquiera nos ayuda a nada. Quiero decir. Nos vendría bien. Los separatistas estos de caos, tío. Bueno, a ver. Han estado bastante tiempo tranquilos, ¿eh? Yo también lo digo. Y 30% de autonomía está bastante bien ya. Pues que la corrupción hace mucho, tío. Vale. Termina la tregua con Chui y con todo el mundo. Zou Lai. Ah, vale. O sea, si yo la te hago así... A ver. Fuera. Yo te hago así. Vale. Están heridos con Jin y Nanman. No, pero estos no vienen. O sea, solo vendría Chu y Wu. ¿No? Vale, pues les vamos a hacer... Bueno, es que puedo esperar un poquito de paciencia. Y tendremos... Lo necesario para un santuario. Que no sé si realmente lo voy a hacer, ¿eh? Porque me parece que el beneficio realmente no es mucho. Bueno, nos cuesta 75. Es más barato. Mira, pues lo voy a construir, ¿eh? Sí, sí. Al final son inversiones. No es como los barcos. Realmente... Vale, van a aplastarlos ya. Ha sido bonito el sueño. Vale, pues vamos a posicionar aquí las tropas. Y en el siguiente capítulo declararemos la guerra. Agu y a Chu. No. A Chu y a Chu. Veremos, veremos, veremos. Vale, pues muy bien. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.